Dios hecho hombre y una vida perfecta que sigue moviendo el corazón de la gente dos mil años después reunidos aquí en Asunción del Paraguay siendo expuesto su amor en favor del corazón de aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron llamados a ser amados del Padre eso es lo que sos eso es lo que somos y eso es lo que seremos eternamente Él si se puede compadecer de nuestras debilidades Él fue tentado en todo según nuestra semejanza humana pero Él fue, es y por los siglos santos sin pecado esa es nuestra salvación ese es nuestro rescate ese es el precio que tenés